Porque son 20 años con un tratamiento semestral por cáncer, dijo que existen las leyes, los legisladores tienen la facultad para fiscalizar. Escuchemos en este momento a la asambleísta Jessica Castillo. Nos duele cuando ponemos exhortos y exhortos en temas que cuando nadie ha pasado este dolor no sabe lo que es atrás. Cuando uno golpea a un médico la puerta para que nos atiendan, para que nos den medicamento y nos cierran esa puerta y prefieren estar en los celulares, en las oficinas, o cuando nos dicen siga cogiendo el turno, siga esperando, cuando no se lo vive en carne propia, no sabemos qué va a decir un exhorto. El exhorto va a comprar los medicamentos, el exhorto va a sensibilizar al ministro de Salud, el exhorto va a sensibilizar a todos los médicos que a veces son tan indiferentes con el dolor de los ecuatorianos que padecen cáncer. No es solo un cáncer de mama, es el cáncer de todos quienes sufren de la piel, del corazón, de todo su cuerpo. Es un dolor que como familiares cuando vivimos con una persona que tiene cáncer, sabemos ese dolor. Y un exhorto, felicito la motivación de la colega asambleísta Yesenia Huamaní, pero este exhorto no va a servir de nada, va a ser como el exhorto de seguridad. Un saludo a la bandera porque a los ministros no les interesa lo que la asamblea dice y lo que la asamblea pide. Todas las personas que se encuentren en barras altas exigiendo que sean escuchados, piden porque en Solca no les abren la puerta, no les atienden, no existe medicamento, existen médicos indolentes que ni siquiera se atreven a decirles saben o alguna situación que está atravesando. Y esto lo hablo colegas asambleístas, porque yo también padecí esa situación con mi padre y ver esa indiferencia de un hospital, de doctores, donde se podría haber salvado a mi padre, pero no existían las máquinas, ni siquiera había un quirófano, no habían medicamentos y cuando se dio la ayuda necesaria ya fue muy tarde. Y estas personas que fallecen con cáncer y dejan un vacío a sus familiares y un peso tan grande, como decía Amada, ponerle la vela solamente a Dios para que no salven las vidas de quienes padecen cáncer. Colega asambleísta Yesenia Huamaní, es una exigencia, no es un rogar o un pedirme en gajas de pan para las personas que padecen cáncer, es una ayuda necesaria que el gobierno tiene que dar una visión. Y si necesitamos nosotros como legisladores y sobre todo a cada una de las comisiones, trabajar en lo que nos corresponde, no estaríamos perdiendo el tiempo los 137 asambleístas aquí, haciendo exhortos y un saludo a la bandera que de nada le va a servir al presidente Guillermo Lazo esto. Si no demostremos nuestro trabajo creando, reformando, exigiendo que las leyes que existen desde hace muchos años atrás, como podemos decir, ya vamos en la sesión 808, se quiere decir que hace 808 veces se ha sesionado y se ha creado y se ha reformado leyes aquí en este Pleno de la Asamblea. Pero ¿de qué nos sirve, colegas asambleístas? Si venimos por llevarnos aplausos, porque tenemos a gente que nos aplaude, gente que está sufriendo de dolor por el cáncer, una vez más aquí, porque necesito que me pongan ahí porque yo estoy defendiendo algo, pero ¿qué se va a lograr? ¿Qué se va a lograr con este exhorto del cáncer? Nada, no se va a lograr, es nada, colegas asambleístas, y no debemos de mentirles a los ecuatorianos. Lo que los ecuatorianos quieren son respuestas, que seamos parte de su dolor y ese parte del dolor, invitarle a la Comisión de Salud que trabaje, que sea empática, que sigamos impulsando las leyes de lo que tenemos que hacer, fiscalizar qué pasó con las compras públicas de los medicamentos, qué pasa con las instalaciones de los hospitales, qué pasa con quirófanos que ni siquiera sirven la luz para poder operar a nuestros enfermos. ¿Qué pasa? Nadie se ha preguntado, pero ¿todos vamos afuera? La señora que vende los dulces, ¿no es cierto? Les compramos los tabacos y todo. Esa señora padece cáncer y cuando no viene, ella viene llorando, triste. ¿Por qué? Porque le dijeron, el día de hoy no tenemos medicamentos para hacerle su quimio. Asambleísta, coméntenles adentro a sus colegas asambleístas, que nos ayuden a todos quienes no nos pudimos hacer el día de hoy una quimio. Es un día de vida menos para ellos. Seamos empáticos, colegas asambleístas, y no perdamos tres horas hablando sobre un exhorto que no va a servir de nada para curar o solucionar la problemática de falta de medicamento, empatía hacia toda esta enfermedad que acaba con la familia de muchos ecuatorianos y de mucha gente. Gracias, señora presidenta.